Hacerle un homenaje a una de mis influencias más queridas, la gran Silvia Rezach. Así que aquí les regalo esta versión, mi versión de Matiz de Amor y Anochecer. Canta mi corazón, abrazado a la luz de un recuerdo, evocando dulcemente un instante que tuvo algo de eterno. Mi canción lleva en el corazón Matiz de Amor, abrazado a la luz de un recuerdo de emoción. Frágil luz que brinda una esperanza, una ilusión. Frágil luz que brinda una esperanza, una esperanza, una esperanza. Es volver a amar y volver a soñar con su querer. Y loco el corazón, sediento de pasión, aspiró el aroma de todo su amor, Quedándose en el alma un suave matiz de amor. Frágil luz que brinda una esperanza, una ilusión. Frágil luz que brinda una esperanza, una esperanza, una esperanza, una esperanza. Quedándose en el corazón a mi corazón, nacido para amar, amar. Recordar es volver a vivir aquel ayer Es volver a amar y volver a soñar con su querer Y loco el corazón sediento de pasión Aspiró el aroma de todo su amor Quedándose en el alma suave matiz La 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 La, 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 la Muere el azul de mi cielo Con plateado resplandor Surgen de mi alma destellos Y va ocultándose el sol Rayo de luz que se esconde bajo un manto azul Muere el sol y con él se va mi corazón Resplandor no te burles de mi mar No me incites a llorar El amor que perdí Anochecer, nuevo que ser recuerdo aquel Y aquella vez que en tus ojos Yo me vi y me perdí En esta noche oscura Y en tu negra mirada La, 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 la La, 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 la Anochece, nuevo que se recuerdo aquel De aquella vez que en tus ojos yo me vi Y me perdí en la noche lejana En esa noche oscura En tu negra mirar En tu negra mirar